Estoy en la BMW de Chennai. Vamos quitándole piezas a la moto del carenado para poder hacer una limpieza a fondo. Me han traído hasta aquí para tomar un café, un té, porque no quieren que esté con los chicos limpiando la moto, pero es que yo quiero verlo y grabarlo, a ver si luego las aduanas me van a decir que no lo he limpiado y quiero documentación gráfica. Quiero hacerlo yo, que me parece muy divertido, pero no me deja. Ahora empezamos con la moto, que está totalmente desmontada y llena de polvo hasta aquí. Ya está terminado y como siempre, no me falta, me sobra un tornillo. Algo del carenado que se me ha escapado. Así que nada, cuando note que algo haga tacatacatá y espero que los de las aduanas de Sydney no sean tan capullos de hacerme desmontar otra vez la moto y hacerme pagar para que la fumiga, porque la verdad que nos hemos pegado una paliza. Son las 5 de la tarde y no he comido desde las 11 aquí, en la BMW de Chennai. Gracias BMW. Son las 5 de la tarde y no he comido desde las 11 aquí, en la BMW de Chennai.